Yo siempre sigo un besocito como la gente de mi repito Soy a mi querona de unir, soy a todo lindo mi corazón Mas sin embargo no soy feliz, siempre estoy chocante hasta que no Y me critican y me maldicen, porque bailando soy un paqueteón A mi me dice, su amor, todos me llaman un paqueteón Siempre me dicen, su amor, porque yo bailo A mi me dice, su amor, todos me llaman un paqueteón Y siempre me dicen, su amor, todos me llaman un paqueteón Siempre me dicen, su amor, todos me llaman un paqueteón Conmejante mi amor, siempre me llaman un paqueteón Y mi prensa muy agradable cuando me mueres al paqueteón Siempre me siento muy acombrado cuando me llaman un paqueteón Y no me siento muy acombrado cuando me llaman un paqueteón Amigos, amigas, 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 ¡Gracias!